¿Qué pasa con Newells? ¿Cómo contrarrestar todas las fortalezas de ellos? Te faltó el gol, pero ¿puede haber sido uno de tus mejores partidos en este torneo? Bueno, sí, gracias a Dios se hizo un bonito partido, se colaboró junto con los compañeros. Ya el gol vendrá, pero lo importante es el esfuerzo del grupo. ¿La mejor victoria del campeonato también? Sí, yo creo que sí, porque le ganamos a uno de los mejores equipos del campeonato, que es Newells. Gracias. Bueno, a usted muchas gracias.